Se trata de una tarea conjunta entre la Secretaría de Tránsito, en este caso, y la Policía de Entre Ríos, con el fin de fortalecer, en nuestro caso, los operativos de control, prevención y concientización en cuanto al cumplimiento de las normativas de tránsito. La Policía viene realizando sus tareas y de parte nuestra es sumar los controles inherentes a controlar que no haya acceso a velocidad, que se respeten las velocidades establecidas, por ejemplo, frente a las escuelas, a su vez también los controles en cuanto a la emisión de ruidos molestos a través de decibelímetros y controles de alcoholemia, documentación y demás operativos de rutina que solemos hacer. En este caso, hoy lo estamos realizando en la intersección de Ñuberi y Garrigó, siendo que también nos vamos a estar moviendo a otros puntos de la zona. Esto es una tarea que nos sirve mucho para la prevención, es algo que debemos tener, digamos, trabajando en conjunto con personal municipal, como lo venimos haciendo los fines de semana, durante las madrugadas, en horarios por ahí pico donde hay mucho tránsito, que nos sirve a nosotros porque además de la concientización que hay algo fundamental para el tránsito normal, preventivamente también es una herramienta muy buena para todo el trabajo que venimos desarrollando desde la Jefatura Departamental de Paraná. ¡Gracias!